Muy buenas noches. Bienvenidos a CNN Prime. Será formalizado. A Marco Enríquez se le van a comunicar cargos como presunto facilitador de 34 boletas falsas a SQM entregadas a través de la empresa de Cristian Barner. A través de Facebook, Enríquez acusó una operación política. Dijo que no hay justificación para la decisión del fiscal Gómez, a quien la presidenta de su partido, el PRO, enrostró ser el esposo de la ex ministra de Justicia del expresidente Piñera. Meo acusó que tanto el piñerismo como Lagos y la concertación intentan sacarlo por secretaría y detener las reformas con formalizaciones espurias como la suya. Puede ser discutible si ha habido una mano más dura con el líder del PRO y con otros candidatos o ex candidatos presidenciales o con políticos en general. Pero antes de entrar en esa discusión que es válida, Enríquez debe dar una explicación clara frente a los hechos concretos que se le imputan y que no son un invento ni del fiscal Gómez ni de nadie. En vez de eso, una vez más, Marco Enríquez promete ayudar a la justicia, pero en esa instancia ha usado su derecho a guardar silencio. Quien aspira a la moneda más que ningún otro líder debe enfrentar los cuestionamientos de cara a la ciudadanía. Y responder a la evidencia concreta de sus vínculos con SQM y una constructora brasileña, de los que hasta ahora sigue sin dar explicaciones completas y razonables. Hoy en CNN Prime